Ahora nos acompañan Salvador Montenegro, profesor de biología y ecología, y Ruzelma Herrera, investigadora del tema de agua y saneamiento y expresidenta de NACAL, para hablar de un tema de interés nacional, la escasez de agua en Nicaragua, una situación paradójica tomando en cuenta los grandes recursos hídricos del país. Buenas noches Ruzelma, buenas noches profesor Montenegro. Profesor, ¿cuál sería la radiografía que usted haría de la situación del agua, de este recurso tan valioso en el país? Dramática. La riqueza de mayor valor que atesora Nicaragua es precisamente su agua. Desafortunadamente ha habido un proceso de destrucción de las vacas lecheras, que son las cuencas hídricas, que son precisamente las que generan este recurso. Durante los últimos 50 años, de acuerdo con las estadísticas de la FAO, ha habido un proceso de disminución de la disponibilidad neta de agua. En las cifras que cualquiera puede encontrar en la página de este organismo, nosotros podemos darnos cuenta que para el quinquenio de 1958 al 62, cada nicaragüense tenía un derecho nominal de 82 mil metros cúbicos por persona por año. Y que ha venido disminuyendo esta cantidad por dos razones. Una, por el deterioro de las cuencas hídricas y por ello de la capacidad de los ecosistemas para retener, para infiltrar y poner a la disposición de la población este agua. Y dos, recordemos que este es un indicador basado en población, ha habido un aumento de población y por tanto estos dos valores forzosamente afectan la disponibilidad. Así que, de 82 mil metros cúbicos por persona por año, pasamos en el siguiente quinquenio 71 y luego secuencialmente ha ido bajando esta cantidad de forma tal que al comienzo de los años de la revolución, nosotros teníamos derecho, entre comillas, a 40 mil 300 metros cúbicos por persona por año. Un metro cúbico es una unidad de mil litros, quiere decir que entonces cada persona tenía nada menos que 40 millones de litros disponibles para cada año. ¿Se ha reducido hasta ahora la fecha? La expectativa para el quinquenio 2013-2017 es de 25 mil 600. Cuando hablamos de 25 mil 600 metros cúbicos, estamos hablando en realidad de 25 millones de litros, que es una cantidad impresionante, pero sigue siendo un tercio de lo que teníamos hace 50 años. ¿Qué papel juega en esta situación? Porque otros científicos han hablado de la influencia que tiene tanto el cambio climático como el problema de la deforestación en el país, porque muchos de los bosques han terminado arrasados, ya sea por la ganadería o por la explotación indiscriminada. Estos son efectos o resultados de causas múltiples y como en la naturaleza todo está relacionado con todo, desafortunadamente, estos efectos, estas causas aditivas producen resultados que terminan siendo muy negativos para la población. Volviendo a los 25 millones de litros que cada nicaragüense en este quinquenio tiene derecho nominal de recibir. Para que entendamos lo que es un metro cúbico, bueno, pues multipliquemoslo por mil y aquí estaríamos diciendo que cada día del año, cada nicaragüense tiene entonces derecho a acceder a 70 mil litros de agua. Eso es una cantidad bastante grande que si lo queremos convertir en una unidad de más fácil comprensión, un barril de agua, por ejemplo, estaríamos hablando de unos 351 barriles de agua para cada persona, para cada día del año. Esto sigue siendo una cantidad importantísima, pero vemos que se encuentra disminuyendo en cuanto a la proporción a medida que el tiempo pasa, que es lo que se encuentra a la raíz de este problema. Efectivamente, los cambios de uso de suelo. Te referías al problema causado por los ganaderos, por ejemplo, por el efecto de la ganadería extensiva como forma de reducir la capacidad del ecosistema para retener agua y para también infiltrar el agua. Es un sistema del que vamos a hablar más adelante, pero con respecto a este derecho del que hablaba el profesor Montenegro, de la cantidad de agua que cada nicaragüense deberíamos recibir, la situación actual del país es bien dramática, como decía él. Es decir, hemos visto imágenes de barrios acá en Managua, en la ciudad, de gente desesperada porque el agua no llega hasta sus hogares. También hay municipios como en el centro del país, como Acoyapa, donde el agua llega una o dos veces a la semana. ¿Cuál es el problema? Además de esta incidencia que habla el profesor de cambio climático, de mal uso del suelo, ¿qué pasa con la distribución? Bueno, yo quiero decirte que estas estadísticas hay que tenerlas como referencia para los análisis y las comparaciones, pero gran parte de esa agua que teóricamente tienen disponible los nicaragüenses está contaminada, no se puede usar. Está en ríos, en lagunas y en lagos como el solotlán, que no te permiten acceder a ellas. Y las precipitaciones cada día se van más rápido en las escorrentías al mar porque no hay árboles, no hay retenciones, no hay obras de infraestructura que permitan almacenarlas. Entonces, esos datos pues siempre han sido un referente para una discusión de la potencialidad de los recursos hídricos del país. En la vida real eso ha sido muy poco porque todos los gobiernos, incluido el actual, han invertido limosnas en el desarrollo de la infraestructura. El agua puede estar en el lago Cocivolca, pero para traerla a Managua hay que desarrollar una red de grandes túneles para traerla. El agua puede estar en Azososca, pero para llevarla a un barrio hay que desarrollar redes y todas esas redes significan inversión. Y siempre la inversión en agua, tanto en Enacal como en las 20 empresas municipales que existen, solo han recibido limosna, ¿verdad? Ha sido un énfasis muy pobre. En un artículo que publica hoy Confidencial, el sitio web, Ruth Selma decía que para modernizar el sistema de distribución de agua se necesita una inversión de 150 millones de dólares. Sí, es que estamos hablando no solamente de mejorar las redes que ya están obsoletas, que tienen muchas fugas. En la actualidad se les está perdiendo más de la mitad del agua que se introduce a las redes que viene de los pozos o de Azososca. Pero esas redes no pueden seguir perdiendo tanta agua y eso se ha agravado con la falta de mantenimiento porque ahora ni siquiera hay cuadrillas los días feriados o por las noches, ¿verdad? Entonces también necesitas desarrollar la protección de las fuentes actuales. El 90% del agua que se distribuye está saliendo del subsuelo y estás dejando de hacer la infiltración, la recarga. En los asentamientos se desperdicia agua, pero también los productores de este país y los industriales no la pagan y nunca hay recursos. Si hubiesen esos recursos que deben de salir de los grandes agroexportadores y de la industria, podrías estar invirtiendo en cuidar las reservas del acuífero, pero también en reforestar en serio, en cuidar alguna fuente, en descontaminar algunos ríos, en crear embalses. Ahorita deberíamos, y se le ha dicho al gobierno y a las organizaciones de productores estar haciendo sistemas para cosechar agua, para almacenar agua. Todos son sordos, ciegos y mudos. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso que vos decís ahorita, que en tal barrio llegue el agua cada semana sin alarmar, dentro de poco les va a llevar cada mes, ¿verdad? Y hay lugares en las zonas rurales de Nicaragua donde ya las fuentes se secaron, donde el área de bosque prácticamente desapareció, quebrada río en Matagalpa. Tenemos más de seis meses de no tener agua en las zonas altas. El tema es mucho más delicado, mucho más complejo y esto exige que las autoridades gubernamentales, que las autoridades municipales, que los productores, que el ejército dejen de estar haciendo las cosas que hacen y se pongan a trabajar en desarrollar una infraestructura mínima, porque el próximo año la situación va a ser más que dramática y pareciera que la sociedad nicaragüense todavía no se entera de la gravedad de este problema. Profesor, usted acaba de mencionar un panorama bastante desalentador de los últimos 40 años en el país con la reducción del derecho que tienen los nicaragüenses al recurso. ¿Cómo nos planteamos para los próximos 15, 30 años? ¿Qué situación ustedes están analizando? Bueno, esto depende de las acciones que se vayan a desarrollar a partir de la información que existe y de la situación actual. Tal como Ruzelma lo ha planteado, se trata de una situación extremadamente compleja, multifactorial, en la que se necesita lograr una organización y una priorización, porque hay muchos temas, algunos de ellos, de orígenes y de causas que no se corresponden con aquellas que puedan ser atacadas en el corto o mediano plazo y otras que sí. Por ejemplo, las situaciones que han sido consideradas dentro de la Ley General de Aguas Nacionales fueron planteadas bajo el supuesto de integrar la gestión integrada de recursos hídricos. El mérito esencial de esa ley es que se basa en principios científicos que funcionan y han funcionado en el mundo. Es decir, corregir el problema de las cuencas destruidas de manera tal que su degradación pueda ser corregida y resuelto el problema. Como forma de contar con un suministro de agua a largo plazo. Esto no tiene que ver, por supuesto, con la disponibilidad que la población tenga del agua que la naturaleza va a generar, porque eso es otro tema y depende de inversión, depende de infraestructura, depende de otras cosas. Un tema que también se tiene que tomar en cuenta en este gran tema dramático que es el agua es el proyecto del canal interoceánico cuya concesión el gobierno entregó al empresario chino Wang Jing. El fin de semana la empresa británica ERM anunció que entregó al gobierno y a la empresa HKND los estudios de impacto ambiental del canal. ¿Qué se pueden esperar de esos estudios? ¿Qué preguntas deberían responder sobre el daño que se podría causar al lago y el daño a las reservas de agua del país? Bueno, creo que si somos serios deberíamos de esperar que ahí vienen más engaños, más mentiras, porque nunca se pudo haber dado la concesión si no se hacía el estudio de previo. Incluso me parece un show de mal gusto que salga la ministra del Marena recibiendo un estudio que no debió hacerse en este momento, sino antes, ¿verdad? Entonces me parece que todo esto es un montaje para hacernos creer que ese es un proyecto serio. Desde el punto de vista científico, todos los que han opinado de verdad a fondo han señalado que se va a provocar un daño muy fuerte en la vida biológica del lago y que eso pone en riesgo los sistemas de agua que ya existen y los futuros. De tal manera que considerar, digamos, la viabilidad del proyecto del canal significa dejarnos a los nicaragüenses y nuestra principal fuente de agua, el lago Cozibolca, significa condenarnos a tener sed, a no tener seguridad alimentaria. Y lo primero que los nicaragüenses tenemos que exigirle a partir de que se hizo ese show con ese estudio es que se divulgue, que lo podamos conocer, que lo podamos criticar, que lo podamos ver con una perspectiva de analistas independientes y que podamos después someter a un referéndum nacional para ver si realmente los nicaragüenses queremos dañar el lago y queremos quedarnos sin agua. Entonces en este momento hay que empezar a exigir eso y además a pedir que se derogue esa ley 840 que jamás debió haberse aprobado sin que existiera un estudio y una discusión nacional sobre este tema máxime cuando los nicaragüenses ya estamos quedándonos sin agua. No es que va a pasar en 10 años, es que ya está sucediendo y en los próximos dos años probablemente hay barrios y hay comarcas que no van a tener acceso a ninguna hora del servicio de agua. ¿Qué se puede esperar desde usted como profesor y experto en este tema de ese estudio de impacto ambiental en relación al canal y al lago y al agua? Permitidme retroceder unos cuantos pasos porque la ley general de aguas nacionales precisamente prevé que los usos y el desarrollo para cada una de las cuencas del país sean las 21 que siempre hemos considerado o las 6 que ahora están pensando en la reagrupación de las 21. cada una de estas extensiones tiene una potencialidad, una serie de usos y previsiones en línea con lo que se pretende lograr para el beneficio y el desarrollo nacional. Como no se ha dado cumplimiento a estas previsiones, la iniciativa de construcción de un canal se encontró ante un vacío. Los usos para el lago Cozibulca únicamente en el año 2002 la previeron los alcaldes en torno de su cuenca, que son para agua potable, para irrigación, para turismo, para pesca deportiva y artesanal y como foso de diversidad biológico. Cinco grandes usos. Desafortunadamente, las previsiones no se han correspondido con las iniciativas últimas. Entonces, hay un riesgo enorme de dejar de usar el cuerpo de agua más importante que tenemos en el país para estas aplicaciones, para estos usos que efectivamente se encuentran en línea con el desarrollo de Nicaragua, con la aplicación para usos que son sumamente destructivos y que son insostenibles. El riesgo principal que se está corriendo, es cierto, es la destrucción del cuerpo de agua de mayor valor que tenemos en Centroamérica. Sin embargo, eso vendría en un segundo momento. En un primer momento, es el colapso del mismo proyecto. A lo que nos enfrentamos, en primer lugar, es al colapso de la iniciativa económica que está constituida en torno a la iniciativa del canal. Es decir, no siendo sostenible ambientalmente, construyendo un proyecto que va en contra de la naturaleza, la misma naturaleza se va a encargar de evitar su desarrollo y su sostenibilidad. Un tema sin duda bastante interesante y que da para explorar bastante en otros futuros programas.